Tengo que olvidar mi amor, tengo que borrar de mi mente Tengo recuerdos de amor, porque ya no estás presente Y siento en mi corazón, una pena que me ahoga Es tu ausencia que me mata, es tu amor que me hace falta Ay, ay, amor, no te vas, ay, ay, amor, no me des Ay, ay, amor, yo te quiero, ay, ay, amor, por ti muero Ay, ay, amor, no te vas, ay, ay, amor, no me des Ay, ay, amor, yo te quiero, ay, ay, amor, por ti muero Y la mano arriba, y el cuerpo más arriba, y la mano arriba, y los tres Con el gente de Piura ¡Saludos Piura! ¡Saludos! ¡Familia Cancino! ¡Odomes cuantos! ¡Safe de... Y la mano tirada, lo goza. Para mi amigo el ingeniero Pedro López, feliz cumpleaños de nuestro tío Pedro López, que los cariños se volumen al perrito. ¡Gámonos, señoras y señores! ¡Feliz cumpleaños de la tierra! ¡Jolay! ¡Muy a mi plena, mirad! Las manos arriba, las manos arriba, solteros arriba, solteros arriba. ¿Dónde están las mujeres? Arriba las mujeres, arriba las solteras, arriba las solteras. ¿Y dónde está el grupo más alegre? ¿Dónde está el grupo más alegre? Los hinchos de la U, de Cristal.